para pasar toda la información de su iphone antiguo al nuevo iphone se 3 tenemos que tener iniciar la sesión de iCloud en nuestro iphone antiguo ahora vamos a encender el nuevo iphone se tercera generación y vamos a esperar a que en este caso el dispositivo encienda para poder iniciar la configuración recuerden que toda la información que vamos a copiar al iphone se 3 está en nuestra cuenta de iCloud entonces es muy importante ya tener una copia de seguridad previamente hecha le damos al botón de inicio ok y cuando estemos en la configuración el iphone antiguo va a detectar la configuración del nuevo iphone se 3 le damos en continuar y nos va a pedir escanear un código ok para continuar con el proceso vamos a escanear esa imagen la escaneamos con la cámara del iphone antiguo y luego de escanearla vamos a continuar con la configuración correspondiente y necesaria aquí esperamos a que el proceso de carga finalice porque ya luego nos toca continuar con la configuración le damos en continuar colocamos lo que viene siendo el touch ID si lo necesitamos también podemos configurar un código de seguridad y bueno ya le damos aquí en continuar también esperamos a que este proceso cargue ok aquí lo que se va a encargar la cuenta de iCloud es transferir la información al nuevo iphone se aquí colocamos el Apple ID y la contraseña respectiva de esa cuenta de iCloud le damos en continuar aceptamos los términos y ya posteriormente continuamos con la copia de la información ok fíjense que acá es muy importante esperar a que todo el proceso cargue porque de lo contrario pues vamos a poder tener algún inconveniente ya luego de que cargue la cuenta de iCloud vamos a seguir con la configuración es decir acá como pueden observar le damos en continuar si queremos utilizar este dispositivo como principal el iphone s de tercera generación y ya pues luego le damos aquí en compartir o en no compartir continuamos con el proceso absolutamente todo y como pueden observar y aquí se transfiere la información toda la información que tenemos en nuestra cuenta de iCloud de nuestro iphone antiguo se va a copiar al nuevo iphone s esperamos el dispositivo se reinicia y ya luego de que se reinicie vamos a tener la información copiada súper fácil súper sencillo ok fíjense que lo desbloqueamos y vamos a tener instaladas las aplicaciones las fotos absolutamente todo espero que les haya gustado recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish toda la información de igual manera que necesiten va estar en la descripción del vídeo no olviden apoyarnos con un like suscribirse al canal muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto bye bye